La Secretaría de Salud en Michoacán inició un programa de fumigación en zonas inundadas por las intensas lluvias a fin de evitar brotes epidemiológicos. Los de Vectores esperaron a que bajaran los niveles de agua, pero han estado haciendo las visitas y fumigaciones intradomiciliarias y en las calles en donde se han afectado las diferentes comunidades. El secretario de Salud, Rafael Díaz Rodríguez, garantizó la dotación de fármacos que requieran localidades afectadas. Yo creo que va a aumentar moderadamente la necesidad de medicamentos, pero hay suficientes. El funcionario reveló que Michoacán no logró ingresar a la licitación de compras consolidadas del sector salud. La Secretaría de Salud Federal cerró la oportunidad de incorporarse a esta licitación consolidada de Issste, Seguro y Salud y solamente cinco secretarías de salud participaron. La Secretaría de Salud evalúa la cantidad de fármacos que se requerirán para satisfacer la demanda de la población. Nos están viendo las necesidades, o sea, no solo queremos tener la necesidad de tales o cuales tales o claves, sino necesitamos cuantificar cuánto de cada clave se va a licitar. Entre dos y tres millones de pesos es el gasto estimado que representaría la adquisición de los fármacos para satisfacer los requerimientos de la población. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.